El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, agradeció al presidente de México, Enrique Peña Nieto, el apoyo en la ampliación de los programas sociales en la entidad, luego de la firma de un convenio de colaboración con el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, que incrementará a 100.000 beneficiarios en la entidad para los próximos meses, además de la instalación de un centro de acopio que permitirá beneficiar a los productores de leche tabasqueños. A partir de enero del 2015, poder ya empezar a pensar que de los 63.000 beneficiarios que actualmente atendemos, pasar a una cifra de 100.000 beneficiarios el próximo año. Es una cifra récord. Es una cifra que obedece a la estrategia del presidente Peña de atender, particularmente al sureste mexicano, hemos crecido de manera importante en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla, Estado de México, Hidalgo y tenemos que hacerlo en Tabasco, que va a ser la entidad, prototipo para Liconza en el 2015. Vamos a partir de estos nuevos 100.000 beneficiarios, que es una cantidad muy importante, prácticamente estamos creciendo en un 40% más vendida. Vamos a tener una cobertura prácticamente universal en la entidad.